Ya saben que durante estas fiestas de San Antolín, el Ayuntamiento de Palencia está haciendo un homenaje a las grandes artistas, a las grandes cantantes. Y en este ciclo no podía faltar una figura de la música que lleva sobre los escenarios ni más ni menos que más de 50 años. ¿Cómo es posible? Pues vamos a preguntárselo a ella. Estamos deseando escucharla, de verla sobre el escenario y de saber un poquito más de su vida. Estamos con Jeanette. Hola Jeanette, ¿qué tal? Mucho gusto de estar aquí en Palencia por primera vez. Es un placer estar aquí. Es algo que hay que destacar por primera vez, Jeanette, en más de 50 años de carrera y usted no ha estado en nuestra ciudad jamás. Es curioso, mira, conozco todas las ciudades de España, todas, todas, todas. De arriba a abajo, este, oeste, norte, sur. Y cuando me dijo el manager, dice, vamos a Palencia. Y digo, por fin cayó. Por fin cayó Palencia. Y estoy muy encantada. Hombre, todavía no he llegado a conocer absolutamente nada porque acabo de llegar de Madrid, pero he visto un poquito la plaza, la plaza mayor donde voy a cantar. Y será un placer conocer un poquito la ciudad, ya por fin. Llega a una ciudad donde las mujeres nos hacemos valer, nos hemos hecho valer. Y usted lo acaba de conocer en esa historia que le han comentado el equipo de gobierno. ¿Qué le han hecho entrega de esa distinción? ¿Qué le ha parecido lo que hicieron en su día las mujeres palentinas? Muy valientes, muy valientes. Y incluso ya me contó, porque hace una semana me hizo una entrevista, un periodista de aquí, y me contó un poco la historia. Y me acuerdo que se me puso la piel de gallina un poquito cuando me lo contó. Y digo, qué bonito la idea de traer aquí a solamente artistas mujeres para cantar en honor a estas mujeres que defendieron la ciudad. Me parece una cosa muy bonita, muy original, y va a ser un placer poder cantar en honor a estas mujeres. Y no podía faltar usted. Una mujer que lleva, como decíamos sobre los escenarios, tanto tiempo. Bueno, ¿cuál es la clave? Porque hay muchos artistas, el mundo de la música es complicado, es complicado entrar en él, pero aún más mantenerse. Es cuestión de trabajo, respeto, perseverancia, ganas, amor a la profesión. Es un conjunto de cosas. Yo tengo la suerte de poder estar aquí después de 50 años, porque hay mucha gente que o dejaron la profesión porque se habían casado, o porque se habían cansado de cantar, o por la razón que sea. Pero a mí siempre me ha gustado mucho, mucho mi profesión. Lo he pasado muy bien sobre los escenarios, tanto en España como en Sudamérica, que voy mucho, Estados Unidos también. Entonces, el hecho de viajar, conocer distintas culturas, todo esto es muy bonito en mi profesión. Entonces, he intentado guardar una calidad artística que la gente me respete bastante, como tú habrás notado, ni salgo en ciertos programas porque no me interesan. Simplemente todo lo mío es musical y no más. Y la verdad que lo estoy disfrutando y, bueno, ya la edad que tengo, no sé cuántos años más voy a estar en esto de la música, pero a ver si aguanto unos añitos más. Yo creo que con la energía que tiene, Janet, las ganas y ese amor por la música, le van a hacer estar sobre los escenarios unos cuantos años más. Yo espero que sí. Mientras la voz esté bien, mientras yo estoy bien de salud y de todo, yo seguiré, yo seguiré, pero claro, también hay que tener en cuenta que, bueno, ya llevo más de 50 años en esto y, bueno, pero mientras voy disfrutando, voy a seguir. No se puede retirar porque todavía sigue llenando plazas de toros. ¿Cómo es posible llenar plazas de toros? En América, en Sudamérica, concretamente, tiene un público que la adora. Sí, y jóvenes. Y jóvenes. Y jóvenes. Muy jóvenes. A ver, tienen la ventaja los que están en Sudamérica de que hay muchas emisoras que ponen la música nuestra. Aquí es un poquito más ya como que ya esta música está un poquito pasada de moda, aunque yo siempre he pensado que las buenas canciones nunca se van a salir de moda. De hecho, esas canciones mías, como Soy rebelde, que lo canta Rosalén, que estuvo aquí hace poco. Y creo que aquí hay una de las artistas que han estado aquí en las fiestas, también ha cantado Soy rebelde. Y hay muchas gentes de la época de ahora que están haciendo versiones de Por qué te vas, Enrique Bomburrí ha hecho Frente a Frente. O sea, mis canciones van a perdurar porque son canciones muy buenas. Y esto es lo más importante. Ahí es donde está el truco. Es como el buen vino. El buen vino va a ser siempre bueno. Entonces, las buenas canciones van a perdurar y van a estar siempre ahí. Aunque sea versionado, las canciones versionadas por otros artistas, quizás van a hacer un cambio total de estilo, pero la canción está ahí. Desde luego tuvo la suerte y tiene la suerte no de rodearse de grandes compositores. José Luis Perales, uno de ellos. Manuel Alejandro. Entonces, eso también ha sido otra de las cosas importantes de su carrera. He tenido mucha suerte porque fíjate que cuando yo empecé con José Luis Perales, no era conocido. No era nadie. Nadie. Las primeras canciones que él compuso, él se fue a Hispavox y dio las canciones. Dice, mira, yo he hecho esto para Jenner, porque yo estaba triunfando en aquel momento. Dice, he hecho estas cancioncitas para Jenner, a ver si le gusta. Yo no sabía quién era Perales. Hasta mucho después. Y cuando escuché sus canciones, me encantó el Por qué te vas y digo, yo lo hago, yo lo hago. Y me acuerdo que pregunté a Travo Kelly, que era productor artístico de Hispavox, dice, yo le pregunté y digo, oye, este Perales, ¿quién es? ¿Este quién es? Y me dice, no, no, es un muchacho joven que está empezando. Y después, claro, Perales ya empezó a cantar él mismo y ya empezó a ser una persona conocida. Pero cuando yo empecé, Perales no era nadie. Estaba trabajando en una oficina para que la gente se entere. Y cuando empecé con Manuel Alejandro, Manuel Alejandro, cuando me presentaron la canción de Soy Rebelde, que no la quise cantar, esta es otra, me decían, pero si es una canción de Manuel Alejandro. Y digo, ¿y quién es Manuel Alejandro? O sea, dicen, no, no, es un compositor famoso que hace canciones para Rafael. Todo esto era principios de nuestra época. Pero he tenido la gran suerte que, al final, Manuel Alejandro ha salido, ha terminado siendo uno de los mejores compositores de ese país, y Perales también. O sea, todo era cuestión de, todos hemos empezado en algún momento de nuestra carrera y tuve la suerte que empecé con los mejores. Lo ha mencionado y era una de las cuestiones que le quería preguntar. ¿Por qué te vas? Le gustó desde el principio. Pero, en cambio, yo soy Rebelde, que ahora mismo es una canción que forma parte de todas las generaciones, de todos los jóvenes mayores españoles. Al principio no le gustó. Pero, en cambio, ahora siempre se identifica esta canción con Janeth. Sí, sí, sí. Aunque hay muchas versiones ya de esta canción. La primera vez que lo escuché, me mandaron una maqueta, cantada por una chica mexicana, que lo cantó de una manera muy de, yo soy Rebelde, con una voz de... Y yo, claro, yo decía, ¿esto cómo es? Digo, esto no es mi estilo, yo no canto así, a mí esa canción no me gusta. Aparte que tenía una letra, aunque realmente hoy en día esta letra no dice nada, pero en aquel momento era un poquito censurada la canción. Y me dijeron, no, tú, 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 tú cántalo. Y yo me negué al principio, pero al final dije, bueno, va, lo vamos a cantar. Y cuando lo escuché por mi voz, sí me gustó. Ya digo, la cosa cambió. Lo que no pensé es que la canción iba a llegar tan lejos. No me lo esperaba. Pero mira, ahí está. Y sigue dando cuerda. Cuando alguien habla de rebeldía, siempre sale esa frase. Soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Siempre sale. Y después te voy a decir una cosa. Se han hecho muchas versiones. Me encanta la versión de Rosalén. Te voy a decir, voy a ser muy sincera. Lo canto en catalán, pero es una versión muy bonita. Pero siempre, siempre he dicho, de por qué te vas se han hecho muchas versiones también. Incluso el propio Perales. Pero nadie ha superado la mía. Eso es imposible. Porque la voz única de Janet no la tiene cualquiera. No. Es una voz única. Yo reconozco que hay voces que son más potentes, más impresionantes. Pero es como dice Manuel Alejandro, me dijo una vez, dice, nunca he conocido a una voz tan pequeñito, tan pequeñito, tan pequeñito, pero que dijera tanto, tanto, tanto. Es la mejor definición. De hecho, si nos ponemos a hacer comparativas de voces que la verdad que fueron una explosión, me refiero a una gran artista también. Rocío Jurado cantó un paso doble que también ha cantado Janet. No, es que yo era la primera. Efectivamente. Janet era la primera. Y son dos versiones totalmente distintas. Diferente. Y te voy a decir por qué. Cuando Manuel Alejandro me dio la canción del paso doble, yo me quedé impresionada. Digo, ¿cómo voy a cantar yo esto? Digo, ¿una inglesa cantando un paso doble? Y dice, sí, eso quiero que lo cantes tú. Digo, no, no, eso mejor se lo das a Rocío Jurado, que es más su estilo. Y me dice, no, 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 yo no quiero que lo cantes Rocío Jurado, yo quiero que lo cantes tú. Y digo, ¿y oh? Dice, sí, porque tú vas a tener mucho más gracia y va a ser mucho más original si lo cantas tú. Y digo, bueno, yo me acuerdo cuando me metí en el estudio para grabar la canción, yo no entendía la letra. Porque era toda letra de un acorrido de toros. Yo no entiendo nada de toros. Chicuelinas, Verónicas, el toro, la trompeta, yo qué sé. Y en medio de la canción paro la grabación y digo, Manolo, Manuel Alejandro, ¿me puedes explicar qué es lo que estoy cantando? Porque no entiendo nada. Y me dice, ven, te voy a explicar, esto es una corrida de toros. Y me explicó la canción y la verdad, ahora escuchando la versión de Rocío Jurado con todos mis méritos, me gusta más la mía. Eso está, vamos, genial. Ya me han criticado, voy a decir esto, pero voy a ser muy sincera. Y los arreglos también, los arreglos son de Manuel Alejandro. Hay que reconocer la belleza de la canción tal cual se hizo. Es que siendo justos, y esto en algún momento, si no está siendo ya, hay que reconocer que Janet es una diva del pop español. Sí, 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 de los indies sobre todo. Así es. Sí, de los indies me adoran. Siempre soy un, como un mito para ellos, un punto de referencia. Se agradece. O sea, me doy cuenta que voy dejando historia, he dejado historia en la música. Me iré de este mundo dejando ahí buenas canciones. Hay muchos artistas que, no es que me han imitado, pero sí la voz, puede ser que tenga un parecido. Mecano, Ana Torrojas, siempre se le ha comparado. Sí, sí, y más. Hay varios cantantes que tienen una voz muy parecida o han intentado tener una voz parecida a la mía, pero está bien, no pasa nada. Janet, es historia y es presente y también futuro, porque como decíamos, va a seguir. ¿Cuáles son un poco esos proyectos que tiene más inmediatos? Además de estar en Palencia, ¿dónde va a actuar? En Palencia ahora, la semana pasada estuve en Bilbao, en junio estuve en Bolivia, en Sudamérica. La semana que viene estoy en Villarreal. Después estoy en octubre, dos Oropesa del Mar, el 10 de octubre, que es mi cumpleaños. O sea que voy a celebrar mi cumpleaños en el escenario. Y hay más cosas ahí. Vamos haciendo. Y después seguramente me iré otra vez para las Américas, para hacer cosas ahí. Voy trabajando, voy trabajando todavía y con muchas ganas. Janet, de nacimiento inglesa, se siente americana y ¿qué opina de España? ¿Qué es usted de España? Yo adoro España. Yo la verdad, te voy a decir una cosa. Cuando me quedé viuda, porque me quedé viuda hace dos años, claro, mi familia está en Estados Unidos. Y había ese momento, porque mis hermanos me dijeron, pues ahora que estás ahí sola, ¿por qué no te vienes con nosotros a Estados Unidos? Y dije, ¿voy a dejar España? Y dije, no, me quedo aquí. Me quedo aquí. Qué afortunados somos por tenerla. La verdad, España es un país precioso. Además, estamos rodeados de otros países que están muy cercanos, como Italia, Francia, Inglaterra. Aunque soy inglesa, no voy nunca. Voy más a París que a Inglaterra. Pero vivir en España es una gozada, es un país donde tiene de todo. Tenemos el norte que no se parece nada al sur, la gente muy amable, se come muy bien, se disfruta, hay ambiente por la noche. Es un país maravilloso, la verdad. Yo adoro ese país. Yanete, la verdad es que leyendo sobre su historia laboral, sobre todo lo que ha hecho, es que a uno le sorprende decir qué energía tiene esta artista, que también llegó a formar parte de un grupo de picnic. ¿Qué prefiere? ¿Cantar acompañada, sola? A ver, yo empecé con el grupo picnic. La verdad que era muy jovencita, no tenía ni experiencia, estaba como medio asustada. ¿Qué es esto? Y después, claro, empecé a cantar sola. Pero, claro, también he actuado muchas veces con otros artistas en el escenario. Por ejemplo, he estado con Miki, con Lorento Santamaría, con Coque Maya, que también está aquí en las fiestas de Palencia. Esta misma noche. Exactamente. Bueno, yo ya hablé con un coque, le dije, coque, voy a estar en Palencia también. Y me dice, pues nos tenemos que ver, nos tenemos que ver, tenemos que tomar algo, nos tenemos que sentar juntos y tal y cual. Lo que pasa es que, claro, entre la prueba de sonido y no sé qué, no sé si voy a llegar a verle. Pero he compartido escenario con muchos artistas y disfruto, me da igual. Si tengo que salir sola, pues salgo sola. Esta noche estaré con Juan Bao, que viene como artista invitado. Ya sé que la cosa hoy va de palentinas y de mujeres. Yo le he dicho a Juan, Juan, tendrás que ponerte una peluca. Estaría bien verlo, ¿verdad? Tengo que ver que eres el único chico en esto de las palentinas. Pero bueno, es un placer. La verdad que el escenario es el escenario. Lo importante es salir, hacer un buen papel y disfrutar. El resto ya es historia. Pues historia es lo que ha hecho, está haciendo y va a hacer, Yanet. Historia la que va a hacer esta misma noche en el escenario que hemos preparado con todo el cariño a las mujeres. Ya he visto el escenario, muy bonito, muy bonito. Espero que no llueva. Esperemos, crucemos los dedos. Según las previsiones, todo apunta que no y que podremos escucharle. Además, estamos deseando escuchar esas canciones que no son tan conocidas, pero también esas que nos han marcado y que nos siguen marcando como yo soy rebelde porque la vida me ha hecho así. Y Yanet es rebelde. Y si, bueno, sí. Según, según. Cuando empecé a cantar la canción, no, nada, era tan inocente. Todo el mundo me decía, eres rebelde, de verdad. Y yo decía, no, yo no soy rebelde. Pero yo creo que quizás con los años te haces un poquito más fuerte y tal. Pero, bueno, es una canción y el resto... Pues escucharemos, escucharemos todas. Sí, vais a escuchar Soy Rebelde, vais a escuchar Porque te vas, El muchacho de los ojos tristes, Frente a frente, que es otra canción preciosa. Y algunas otras más que no os voy a contar todo porque si no, no tiene gracia. Así es, pues estamos deseando escucharla. Muchísimas gracias, ha sido un placer conocerla de cerca. Muchas gracias, Nachi. Y seguiremos escuchando estas canciones. Y un beso a toda esa maravillosa ciudad que es Palencia. Y espero conocer ya por fin el público de aquí, de Palencia. Hoy en mi ventana brilla el sol Y el corazón se pone triste contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti Y en mi reloj todas las horas vi pasar Porque te vas todo Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Junto a las sesiones lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Por qué te vas Bajo la penumbra de un farol Se dormirán Todas las cosas que quedaron por decir Se dormirán Junto a las manías de un reloj Esperarán Todas las horas que quedaron por vivir Esperarán ¡Conmigo! Todas las promesas de mi amor serán contigo Me olvidarás Me olvidarás Junto a las dos yo no lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor serán contigo Me olvidarás Me olvidarás Junto a las dos yo no lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Si irán contigo me olvidarás Me olvidarás Junto a la sesión yo no lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¡Arriba esas manos! 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 ¡Arriba las manos! ¡Arriba esas manos! Como un desierto de arena Penas, penas que no se irán jamás